Regreso en TN23, gracias por estar con nosotros, Heidi. Tenemos lo último que está sucediendo. Antes de ir al corte comercial, platicábamos con el director Nery Ramos si nos explicaba toda la situación, todo lo que está sucediendo. Hemos hablado ya de dos personas fallecidas en las últimas horas, agentes heridos, una situación muy complicada en el país. Bueno, Carla Mejía nos tiene información, pues, precisamente de los elementos de la PNC, de las personas que resultan heridas en esos ataques, nueve distintos ataques armados en contra de esta entidad policial. Adelante, Carla, buenos días. Así es, Heidi y Gadiel, muy buen día. Y nosotros dándole seguimiento a los sucesos ocurridos en la noche de este lunes donde se dieron varios ataques armados en contra de las comisarías de la Policía Nacional Civil y de donde, pues, salieron heridos ocho agentes de la Policía Nacional, además de dos personas que fueron fallecidas. Nosotros nos acercamos a uno de los centros asistenciales donde en uno de los centros nos darán información de cuál es el estado de salud de uno de los ingresados durante la noche a este lugar. Según se informa por parte de las autoridades, al momento son 15 las personas heridas en lo que va del año, mientras cinco agentes de la Policía Nacional Civil han muerto por diferentes ataques armados. De esta cuenta, por ello es de que las autoridades están en alerta y la seguridad se debe redoblar, no únicamente en las calles, sino también en los hospitales, según nos comentan por parte de las autoridades. Pero vamos a preguntarle a las personas qué opinan sobre estos hechos ocurridos. Recordemos que desde el pasado 8 de marzo se ha vivido una inestabilidad en el país y es por eso de que se han suscitado no solo ataques armados, sino también diferentes muertes. Caballero, buen día. ¿Usted qué opina sobre lo que está ocurriendo en el país? Anoche se da una serie de ataques armados en contra de comisarías donde ya son ocho heridos y dos muertos. No pasa falta de seguridad. Falta de seguridad lo que puede haber. Cuídense lo que se ve que hay poca. ¿Cómo ve usted el hecho de que se ataquen a los agentes de la PNC cuando ellos deberían de resguardar la vida de los guatemaltecos? O sea, ahí sí. Quería que cada quien cuidase. ¿Cada persona? Cada persona quiere que cuidase porque aquí en esta vida sí es. Muchísimas gracias. Es parte de las impresiones de los guatemaltecos. Caballero, buen día. ¿Qué opinión le mereces sobre los ataques armados ocurridos esta noche de lunes donde ya ocho policías están heridos y dos más fallecieron? Bueno, antes de que todo, muy buenos días. Pues fíjese que a mí me parece mal eso, ¿verdad? Porque solo Dios tiene la potestad de quitarle la vida a un ser humano, ¿verdad? Y este problema no es de ahora. Viene de hace 37 años. Si las autoridades hubieran competido para desradicar la violencia, no estuviera como estamos hoy. ¿Verdad? Ya que usted se da cuenta, como usted dijo hace un momento, hay como ocho policías heridos. Entonces, si, lo digo, repito, que si las autoridades son los culpables, no sé si el ministro de Gobernación, pero no sé si ellos son los que la culpan, porque hace 37 años, repito, comenzó esto. Y eso ya no lo va a curar como un cáncer. Un cáncer, si se detecta a tiempo, se puede curar. Pero ya, muy avanzado, es difícil. O sea, que usted cree que ya no hay esperanza para nuestro país. No creo, no creo, sí. Porque ahorita estamos en una guerra civil, una guerra fría. Entonces, solo Dios va a hacer limpieza, pues va a poner las cosas en claro, ¿verdad? El hombre no lo va a poder hacer. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la impresión de dos de los guatemaltecos. Recordemos de que son varios los que indican de que ya no se puede vivir en nuestro país por la inseguridad que se mantiene, y más aún cuando se atacan a las personas que deberían de cuidar a los ciudadanos. ¿Esto por qué? Por, pues, diferentes aspectos. Recordemos de que hace algunos días fueron trasladados los dirigentes de las estructuras criminales del barrio 18 y ellos amenazaron, pues, con atacar. Y ahora, pues, se puede decir de que podría ser esto según los analistas. También, pues, indican de que se podía proceder de otra forma por parte de los que pertenecen a las pandillas, principalmente a estas, a la Mara 18. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado esto, pero es lo que algunas personas piensan por las amenazas que surgieron anteriormente. Recordemos de que por parte de las autoridades no se ha indicado cómo fue el ataque ni el por qué de este mismo, pero se tienen que hacer las investigaciones y también proceder en contra de los menores que fueron capturados este pasado lunes luego de un ataque que se hizo en la Florida, zona 19. Este es mi informe. Continúo con ustedes. Vamos a ver.